¡Suscríbete al canal! ¡Somos Mundial! ¡Más hay story for! ¡Somos Mundial! ¡Somos Mundial, sí, sí! ¡Somos Mundial! ¡Más hay story for! ¡Somos Mundial! ¡Cánteme en una sola voz! ¡Cantemos junto a mi selección! ¡Unidos como trabajador! ¡Hacemos fuerza! ¡Más hay story! ¡Principio de seguridad! ¡Número uno es de su misión! ¡Del continente América! ¡Agregar valor en toda gestión! ¡Gol, gol, gol! ¡Gritemos gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Viva mi selección! ¡Una empresa apoya hoy! ¡Gol! ¡Más hay story for! ¡Más hay story for! ¡Somos Mundial! 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 ¡Más hay story for! ¡Somos Mundial! 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 En cualquier labor, no te puedes desconcentrar Toma el control y un cuidado mejor Yo sé que para este mundial, familia masa estará en acción Viendo la jugada de Falcao, Sánchez Cuadrado, con emoción Gol, 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 gritemos gol Gol, 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 viva mi selección Una empresa apoya hoy Gol celebra con Masai Store El que trabaja en Masai Store Garantiza tu alimentación De su familia y todo su amor Su bienestar y su bendición Más que compañero, amigo son Nos cuidamos por el otro también Esa armonía tenemos hoy Para brindarle a mi selección Somos mundial, somos mundial Masai Store y Flor Somos mundial, somos mundial Somos mundial Masai Store y Flor Somos mundial Somos mundial Somos mundial Masai Store y Flor Somos mundial Somos mundial Somos mundial Masai Store y Flor Somos mundial Somos mundial ICC